gracias a todas las personas que se pueden conectar hasta ahora y también para las que en un futuro próximo lo podrán se podrán conectar o visualizar esta charla esta charla que se llama travesías del cómic un poquito como un panorama sobre algunos formatos en los cuales la historieta ha pasado hecho pues como su exploración muchas exploraciones narrativas de lo que yo va a hacer es un recorrido cronológico sobre todo basándome en una de las líneas sobre las tradiciones de cómic si se quieren más cercanas a latinoamérica aunque la europea también es muy cercana a la tradición de cómic sobre todo porque nos da más o menos un orden de algunos formatos y lugares donde la historia está parecido durante gran parte de su historia como pueden ver en la pantalla hay una parte una referencia a uno de los libros de de chris uber y la traigo y la presento porque no es de forma gratuita ya que este libro aparte de ser un artefacto narrativo con muchas aristas el libro en su forma también expresa algunos de los formatos que cómic ha tenido durante toda su historia ya iré mostrando algunas partes que puedo tener aquí a la mano del libro pero como pueden ver el libro está constituido en muchas partes y la charla sirve además para mostrar cómo esas partes funcionan cómo fueron apareciendo y también para despejar una de las de las dudas de las equivocaciones que a veces pasan y resultan cuando llamamos erróneamente el cómic formato sea el cómic no es un formato el cómic tiene formatos y a partir de esos formatos pues trabaja y ha trabajado y tiene un espacio de expresión parte como lo que yo voy contando hace lo aprendí en algún momento revisando dando unas clases en un texto que se produjo se publicó en cub con la revista cubro española en creo que fue en el 2013 un texto en dos partes de un investigador español que se llama rubén varillas y ahí él explicaba así un panorama sin agregar todos los contenidos de cuáles eran las cuestiones de formatos y qué incidencias tenían los cómics partiendo de un origen desde los orígenes periodísticos de los espacios periodísticos pasando por el comic book hasta llegar un poco a la novela gráfica un espacio que no logra despejar del todo si es un formato si es un estilo si es una nueva visión de la historieta eso no queda muy claro lo que decía un poco rubén varillas era para explicaríamos de ingenuos y pensáramos que conceptos como la tira de prensa que es uno de los formatos el comic book el álbum la novela gráfica se requieren únicamente herramientas formales o vehículos de contenido y esto porque la historieta divagado por muchos de esos espacios y otros dependiendo los lugares donde haya aparecido y que no ha tenido un sustrato fijo decir como otras manifestaciones artísticas en el caso editorial no es lo mismo en forma y tamaño del libro en literatura lo que se utiliza en literatura aunque si hay unas diferencias en literatura infantil y juvenil que la forma a cómo se presenta y más teniendo en cuenta que en los últimos años sobre todo y sobre todo por los últimos días hay también una nueva manera de estar pensando cómo puede aparecer el cómic de nuevo en el espacio digital así pues como lo como está expresado en en otra parte del texto el formato ha determinado cómo se presenta la información siempre con un componente muy particular que se ha conservado sobre todo hasta los últimos días no tanto ahora con las novelas gráficas que son muchas de ellas autoconclusivas y es tanto una una un orden de serialidad en el trabajo que se presentaba tanto de las primeras tiras tanto los comic books y que también ha pasado en las publicaciones de manga que se dan en revistas o las publicaciones franco belga que también se daban en primer lugar en revistas luego empezaron a ser recopiladas en álbumes entonces hay un componente de serialidad que siempre ha marcado ese espacio y el cual se va anudando mucho al formato donde se fue presentando entonces dicho esto hay hay unas variaciones de los formatos en esencia en esencia siempre uno cree que cuando ve una página historieta está pensando rápidamente en viñetas de una construcción que pasa que parece mucho una construcción arquitectónica y esas eso es una referencia inicial que está muy pegada a la página de cómic y que se pique que puede trasladarse al libro pero ahí debe hacer una distinción que la forma las formas que yo voy a trabajar que hoy yo voy a exponer en este caso no son tanto las formas internas o la forma como está construido internamente de la historieta con muchas variaciones entre viñetas con secuencialidad o no con múltiples viñetas o no de grandes tamaños o no con una rejilla muy tradicional o no sino que apunta más a las formas externas hacia las formas primeramente identificables de las historietas en el sentido el soporte físico como lo dice josé manuel trabajado ya sea en una página de periódico donde empezaron a aparecer muchas historietas en muchas partes del mundo o una tira de cuatro viñetas o una revista donde se empezaron a recopilar o un álbum dentro dentro del 48 y 66 páginas que es el álbum franco belga el álbum europeo no sólo indica que se puede contar y como atendiendo a las restricciones porque si lo comparamos de alguna manera con el espacio de tiempo en una en una serie de televisión hay unos tiempos que limitan la forma de cómo se está contando la historia explico si es una serie de 10 capítulos atendiendo a la cualidad de tiempo en la cual está trazado o trenzados dos capítulos pues hasta en sí mismo se va construyendo lo que se va contando en este caso las evoluciones han sido muchas partiendo de lugares mínimos como las tiras y pasando a lugares incluso más extendidos que es lo que la novela gráfica en últimas a retomar como primera instancia y teniendo en cuenta que ese es un recorrido muy norteamericano muy estadounidense hay una primera aparición que es la tira diaria la tira diaria que puedo mostrar que esta es una de las partes no sé si alcanzan a ver acá voy a hacer un pequeño recorrido pero ahorita muestro en detalle esta es una de las partes del libro de chris weir que viene inserto como una manera independiente de integrar el relato está integrada por una hilera de varias viñetas o sea los cuadros donde sucede parte de la acción aplicado a insertarse y esto estaba muy 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 relacionado con la forma del periódico porque se iba presentando en los periódicos de forma diaria acá vemos una de las primeras no es la primera de las de las tiras y que en latinoamérica para muchos autores en la literatura marica se conoció como venetín y eneas y ahí está la tira representada donde sucede toda la acción muchas de estas historietas en esa unidad en esa partícula mínima con poquitas con poquito espacio donde los autores tenían que ingeniárselas para hacer una representación completa de lo que estuviera pasando pues venían de esa forma y tenían la posibilidad de establecer conexión eso es un trabajo de un fisher que es una tira que empezó más o menos con 1907 lo que sobre todo a principios del siglo 20 en los eeuu eso para tener una referencia la tira como uno de los primeros formatos si bien hay historietas o cómics antes de éste para para hablar estrictamente en formato se empieza a reconocer el trabajo de las tiras que pues hay herederos de las tiras en tanto latinoamérica como en otras partes del mundo y que esas tiras si bien ya no se publican tanto en los periódicos han ido apareciendo sobre todo en el espacio digital como de otras formas ya que los periódicos ya no pagan tanto estos trabajos como los pagaban a principios del siglo 20 durante mucho mucho muchas décadas posteriores aquí está nancy herni bus miller y sobre todo está esta forma tiene una particularidad en que yo siempre asemejado a los trabajos entendiendo como los géneros literarios a la y q o al cuento corto porque él es pues tan limitado exige una gran precisión para lo que se va a contar exige que el autor entienda muy bien el mecanismo en lo que está contando y esto y esto hay un rasgo particular sobre todos los autores que hacen tiras o que o que hacían muchas tiras de y que y otros que lo continúan haciendo y es que su dibujo debido al espacio no tiene muchos detalles como pueden ver no tiene muchos detalles de fondo la página y su vivo tiende mucho a lo pictográfico esto habría que ampliarlo un poco más pero es algo que pasa con charles chules en sus pinos y es un dibujo que no solamente las letras que acompañan los dibujos sino que los dibujos también son tienen un orden gramatical se ha hecho en sí convertir cada uno de los dibujos son identificables como palabras que están entrelazadas a los globos de diálogo seguido a esto hay otro momento porque no solamente estaban las tiras sino más o menos por los mismos años 1908 9 1913 1918 y tenemos y muchos de los periódicos reservan el último espacio de página no solamente para tiras sino que daban el espacio completo a estos tenían otra denominación se les conocía como sondays y no aparecían tanto diario sino que aparecían al final de la semana y era una composición completa de página estas estos trabajos son fascinantes y sobre todo muchos autores de los últimos años los han rescatado haciendo homenajes y entendiendo que los cómics no tuvieron no ha tenido una evolución progresiva hasta volverse una forma de arte reconocida con toda la historia de novela gráfica sino que siempre fueron un arte de expresión muy libre fíjense como en el caso por ejemplo de franking de carcelin jali construye hace de toda la página un ornamento donde podemos leer como unos niños están pasando por el árbol está conectado con la casa que vemos en una de las últimas viñetas está estos trabajos también son homenajeados por chris weir en building stories y fabricando historias que es el libro que les mostraba al inicio en una de estas páginas fíjense ahí una correlación un homenaje directo incluso robos como como crisuelos ha denominado en algún momento entonces hasta este momento tenemos dos acá hago una aclaración la la aparición de los formatos no ha sido progresiva sino que ha sido a man a manera de constelación me explico no ha sido una así no ha sido una aparición secuenciada de los formatos unos vinieron de otros sino que han ido apareciendo en momentos distintos conjugándose entendiéndose de maneras incluso aisladas hasta irse encontrando en ese punto que ya conocemos como novela gráfica como no solamente la charla se centra lo que estaba pasando en europa en eeuu sino también como sea en europa en europa hay un fenómeno muy distinto que intentaba recopilar mucha de la producción en revistas ilustradas o en revistas con historietas con un formato gigante también como los sondays y ahí caben pues muchas historietas que aparecieron también a principios de las revistas que aparecieron a principios del siglo 20 como petit de lustret que era una revista francesa o el corriere de piccoli que era italiana o la revista tibio que cumplió hace poco 100 años que es la revista española por excelencia de ahí el origen de la de la excepción tv o para los cómics según los españoles fíjense cómo hay una construcción muy cerca tal vez porque cercanías entre países entre lo que se publicaba en un lado y otro estas semanas unas primas publicaciones sobre todo orientadas a un público infantil y juvenil pero ya están las huellas sobre todo en estos cómics europeos de lo que sería el álbum a posterior el cual nacería de alguna manera como como un peso o sería propulsado como pasó con los cómics books que recogieron parte de esas publicaciones que aparecieron en periódicos hay otras revistas que aparecieron años después como el la revista tintín que una revista para todo tipo de edades en las cuales en algún momento se empezaron a publicar algunos fragmentos de la serie de tintín que no se publicaban en libros completos como los conocemos hoy en día volviendo al lado norteamericano de muchos de esos son de is que se publicaban pues empezaron a reciclarse de alguna manera en revistas de bajo costo que muchas empresas como proteín gamble empezaban casi que a regalar por de cortesía por la compra de de los productos de la empresa de proter gamble y otra y otras empresas de ahí que en esos momentos en los años en el comic book que sería otro otro de los formatos en los años 36 autor de cómics sobre todo los eeuu en un oficio de inmigrantes de inmigrantes que llegaban sobre todo a nueva york y trabajaban con sueldos muy muy mínimos en estos esos trabajos de wii leisner es hace parte de este o la de migrantes que empezó a trabajar en cómics books muy mal pagos que tenían pues con unas restricciones de publicación y demás uno de los primeros cómic books como tal pues hay otros que empezaron a aparecer es este de famous phonics que es que de hecho recopila parte de lo de las tiras que se estaban publicando los periódicos edades hacen el reciclado se empiezan a publicar por entregas pero todavía no estaban ofreciendo el contenido como total acá hay una acá hay una parte esencial y es que los impresores que trabajan sobre todo en patricomía descubrieron qué coger el formato inicial del sonday gigante doblarlo e imprimir doblemente y así encontraron algo que se llamaría el comic book que es un trabajo con una especificación en formato y centímetros que más o menos se vería así como lo muestra chris huerto comic book es una revista un cuadernillo con una grapa o sea venía cosido con una sola grapa este tiene dos perros de de unos 17 centímetros de ancho por 26 centímetros de largo que es más o menos la dimensión que tiene esto y que viene siendo casi que la mitad de lo que es este trabajo o de una manera más clara la mitad como se ve acá voy a mostrar otros ejemplos estos cómics se fueron emancipando de los de los periódicos o sea ya no necesitaban los periódicos como comenzaron en ese primer lugar a difundirse en los comic books libros de cómics como publicaciones autónomas del género porque se empezaron a transformar los primeros ejemplares aparecidos en 1927 con el título de phonics sólo contenían reimpresiones como les contaba antes del material previamente publicado en periódicos pero hay un momento que es muy importante en la publicación sobre todo los cómics norteamericanos que es la publicación de el primer número de superman que es básica que es uno de los que se inventa prácticamente la industria de los cómics books norteamericanos esta publicación empieza a ser tan exitosa y que no solamente era la única en su especie porque las revistas pull del momento también es la que publicaban cuentos espaciales policíacos también eran muy populares pero estos estos cómics que tenían una libertad absoluta de crear cualquier cantidad de contenidos que hasta la época no se podían representar de otra manera pues empezaron a ser muy famosos y empezaron a hacer por excelencia entretenimiento del público norteamericano joven en los eeuu sobre todo a finales de los años 30 y a principios de los años 40 hay que entender además que para esos años no había el cine no se había desarrollado no había desarrollado muchos de los aparatajes tecnológicos entonces los cómics eran el medio de representación por excelencia además que eran muy de bajo costo se publicaban semanal de forma semanal podían llegar a cualquier lugar sobre todo los eeuu y empezaba a publicarse no solamente personales de ahí empezaron a aparecer muchos de los superhéroes que conocemos hoy en día los cuales desafortunadamente no son no sé no a los autores de estos superhéroes no se les reconoce el trabajo como lo decía y como lo dice además javier como antes de superman los comic books eran en su mayor parte re impresiones cualquier cosa que se pudiera encontrarse pegarse rápidamente y sacarse a la venta nunca fue un gran negocio luego apareció superman y creo tu un campo nuevo eres la clave el abuelito de todos entonces eso hizo una explosión de publicaciones que más o menos se veían así de un papel muy barato pero que no solamente hablan de superhéroes sino de muchos tipos de personajes y el tipo de historias que para equiparar un poco también se parece mucho al fenómeno que hoy podemos consumir con series de televisión pues porque hay series fíjense que las series tienen ese componente vuelvo a decir sería el que era el componente que tenían los cómics muchos de los cómics en esos años y que también toda la literatura en el siglo 19 simplemente ha habido una mutación de espacios en este caso el cómic book imagínense lo como una forma de netflix de esos años que producían muchos trabajos pero todo se estallido y toda esa posibilidad de creación tuvo un momento oscuro sobre todo por las libertades de representación que se tenía hasta esos años y es cuando se empieza de manera progresiva a captar lo que se está publicando adjudicar la que los cómics producían violencia en fin hay un gran tema alrededor y los cómics son censurados aparece una gran legislación promovida por un psiquiatra bueno por un psiquiatra y por también por muchas personas en su momento que empezaban a decir que los cómics eran dañinos y sólo lo que se hubiera probado por el código de autoridad de los cómics era lo que se iba a publicar lo que hizo un derrumbe en la industria de los cómic books en esos años pero eso está muy pegado también a que la televisión empezaba a llegar a los hogares de los eeuu a principios de los años 50 se necesitaba necesitaba desplazar ese competidor cultural que se tenía en ese momento muy fuerte que eran los cómics eso es paralelo a eso volviendo a europa empezaron a aparecer a aparecer otras otro tipo de publicaciones periódicas que derivarían en lo que conocemos el álbum el álbum franco belga que es otro tipo de los formatos que chris huert también lo hace pues es que no tiene una portada pero si podemos ver algunas de las características por lo menos en dimensiones y que era heredero de las revistas que yo mostraba al principio las revistas que venían cocinándose a principios del siglo 20 en algunos países de europa francia bélica italia sobre todo españa en algún momento y que tenían unas características particulares también estaba la serialidad fíjense cómo comparten componentes con los cómic books pero estos eran tendían más a la aventura tintín espíritu obelis son grandes representantes de este tipo de trabajos y que publicaron hasta cierto año en la revista tintín pero luego empezaron a aparecer en un formato integral en que más o menos tenía este que tiene estas dimensiones el álbum suele tener un tamaño aproximado de 225 por 200 295 milímetros y una duración entre 48 y 64 páginas es un formato estándar muchos de las historias que integran esos formatos son de una sola historia pero también pero hay una secuencia entre los álbum y que pues los conocemos un momento todavía se reimprimen algunos les han agregado color son muy populares en francia en bélica en parte de europa las ventas son inimaginables pero hay otro caso porque digamos con las grandes tradiciones no solamente la norteamericana en francia en bélica en parte de europa sino en japón sobre todo para hablar del manga moderno y es el padre el manga moderno está como tezuka con diversas publicaciones que eran tan amplias que prácticamente creó la industria del manga moderno pero los otros mangas pues no aparecían en el foro en los formatos particulares que han llegado occidente que ya voy a mostrar más adelante sino que muchos de estos aparecían han aparecido y siguen apareciendo en revistas es decir el primer lugar son las revistas de muy bajo costo del consumo sobre todo semanal con ventas muy gigantescas y des que yo es destacó 22 partes importantes una que es la revista caro que pueden ver a la parte derecha de su pantalla y otra vez que la revisación en john que puedes ver a la parte izquierda la revista caro fue una revista alternativa pero que le dio espacio a muchos de los autores que hacen un manga más vanguardista más personal y que es conocido como habitualmente como hekia muchos de esos autores han sido editados en los últimos años y parte de los trabajos que publican en garros son vendidos ahorita como novelas gráficas y lo de chan en john es más comercial son series con ciertas condiciones pero donde se publican también es decir no solamente está la acción en sino las 6 en la show hay diferentes estilos que se publican este tipo de revistas que son de muy bajo costo pero que luego mutan a básicamente este tipo de formatos y el más importante de todos o uno de los más importantes de todos es el tan común que es el chiquitico de 21 a 17 centímetros donde está dragon ball donde se recopila parte de esta historia se vende en tomos seriados más o menos el formato este trabajo en el término japonés es un compilatorio de la serie anterior y lo que lo que lo que vamos descubriendo con todos sus trabajos es que muchos de los libros de com que conocemos hoy en día series que se empezaron a recuperar incluso de los libros que conocemos habitualmente como novelas gráficas antes de todo fueron series muy largas que aparecen recogidas en un solo libro eso ha pasado sobre todo con libros tan recientes del gol pues por decirlo de una manera recientemente 40 años como mouse o watchmen pero volviendo a los eeuu luego de la censura hay un punto que abre como un espacio que es un cordón umbilical luego de la censura y es el trabajar me cursman con la revista mad magazine que a través de como no era comic book no tenía que ceñirse a los protocolos del código de autorización y podía seguir sosteniendo ese hilo cortado que que hizo la censura la revista magda es muy importante porque sostiene parte de esa tradición y es el eslabón que conecta con el cómic and dergo norteamericano que también se vende ahorita como comunicado y es un propósito propulsó que salieran no solamente esas revistas que hemos en pantalla como huerto o como sac comics o como american esplendor sino muchos de los fanzines que empezaban a sos a que estaban si los fanzines es un formato un extraño porque no tiene un punto de aparición exacto hay mucha gente que habla de los años 30 con fanzines hechos en homenaje a superman pero ellos siempre estaban sosteniendo ahí el hilo de una manera marginal de una manera apartada casi como nota al pie de página debido a la censura que pasaban está digamos es un ejemplo más formales del formato de aparición de trabajos sobre todo de autores como robert con y harvey picker y que la historia en europa no solamente se cerraba a los álbumes que veíamos de 48 de 48 64 páginas sino que había revistas muy experimentales que vinieron después de las revistas underground como metal plan o la revista raw que la revista raw es una revista de vanguardia donde muchos de los autores que ahorita leemos en la gráfica publicaban ahí y mouse el público inicialmente por entregas en la revista raw esto para para indicar nuevamente como la serialidad en estos espacios siempre ha sido un componente importante en los formatos de publicación de la historieta y así mismo pasaba con spa en españa donde se publicaba de forma paralela y nació una revista que es muy importante para alante para el underground de los autores de los lectores españoles que la revista el víbora que recientemente ha empezado a publicar algunas entregas de forma digital paralelo a esto también a modo de fanzine y esto para hacer un hombre un breve repaso por los fanzines un trabajo de los hermanos hernández que es lo van rockets es la punta de lanza de la creación de una editorial importantísima para el cómic alternativo o todo ese cómic que engloba lo que se conoce como novela gráfica y apareció publicado en primera instancia como un fanzine luego los números siguientes parte de los números siguientes son publicados ya en una red y en revistas que empezaría a publicar fantagráfico books los fanzines es una historia muy compleja porque todavía se siguen publicando sigue siendo un espacio por excelencia sobre todo por ese ese carácter no solamente alternativo sino de bajo costo porque que permite publicar lo que sea por por ese porque permite espacios no convencionales impresiones que no están en el orden de los circuitos editoriales generales y muchos de esos trabajos en fanzines también los han retomado de editoriales grandes o más formales tanto que por ejemplo autores como marian thomine publicó su trabajo nervio óptico que es como una serie de cuentos dibujados o en cómics en mini cómics o fanzines que se ven más o menos así y que también son recogidos en el libro de de chris weir esto para ir mostrando como los autores les interesa mucho pensar los espacios donde están contando las cosas recién tomines lanzó un libro que se iba a presentar por estos días pero pero todo quedó paralizado y es un libro que viene en un moleskin y eso me recordaba un trabajo de linda barry que ese es el silabios que es en un cuaderno o sea un cuaderno escolar y que ese trabajo pues tiene resonancia con lo que hizo emil ferris en su momento con lo que más me gusta son los monstruos y es fíjense que el espacio que es un cuaderno que es otra de las posibilidades digamos otro de los tipos de formato es el que le va dando el carácter al libro sobre todo porque no es un libro con las restricciones formales o editoriales y me imagino que es dificilísimo de editar y acá tenemos todo todo esa todo ese panorama de posibles formatos desde la tira el sonde que es el grande las recopilaciones en comic book las revistas europeas luego el formato franco belga en europa los las recopilaciones y los trabajos del manga moderno que luego de parar en otros tipos de formato más pequeño llega a un punto donde hay una gran pregunta para mí todavía no resuelta y es si la forma si la novela gráfica es un formato o no y acá tengo grandes problemas con eso porque muchos muchas de estas de estas novelas gráficas canónicas como lo podemos ver ahí fueron publicadas inicialmente por partes o por entregas o en revistas o en formatos que ya habían aparecido en algún momento entonces lo que uno es que no hay muchas variaciones y no hay como una unos condicionamientos especiales entre lo que deba ser una novela gráfica o no hay algunas excepciones que son muy equivocadas desde el punto de vista es como una novela gráfica es un cómic largo bien pero eso no dice mucho sea un cómic largo y que es un cómic largo auto conclusivo qué tipos de temas va a contar pero en términos de formato no había un desarrollo muy distinto a todo lo que se venía publicando los años anteriores luego de estos formatos físicos y de todo lo que es nueva gráfica y que recogió parte de esos trabajos olvidados y para presentar muchos de los trabajos en un formato libro sobre todo convencional asemejando sobre todo a los libros de literatura los libros científicos los libros de texto hay un espacio que es todavía más complejo y que son los cómics digitales o lo ves o lo web cómics y como lanza como lo adelantaba al principio muchas de las tiras que se publican a principios del siglo 20 han aparecido uno las puede ver en instagram en redes sociales de los autores en twitter o en páginas particulares en blogs y que ésta sería como una respuesta a esas tiras que en algún momento pensaba en mi caso que no se seguían publicando pero resulta que las tiras siguen muy vivas y hay muchos casos tanto autores colombianos como casetera de dos a quien o en españa juan cornelada bueno hay muchos autores que siguen publicando tiras sobre todo porque el espacio de las redes sociales es un espacio muy vertiginoso de consumo rápido tanto que muchos medios tienen la forma de tiras y esto pues también ya nos lleva un problema y es que no hay mucha variación en muchos casos aunque en algunos y entre lo que se publicaba se publica de forma física a lo que se publica de forma digital y es simplemente un cambio de espacio entonces más que un formato el espacio digital es un formato es un espacio que si bien se ha intentado explorar mucho tiene unas complicaciones de muchos órdenes porque como el espacio es un espacio que permite la activación de sonidos la animación jugar con las viñetas entonces eso siempre altera mucho el control que uno como lector tiene de la página porque la página de cómic como hemos visto es una página que no se parece a la página de literatura y no se parece a la página a una pantalla de cine es la página de cómic en sí en cualquiera de sus formatos es un espacio muy interactivo porque eso es lo que ha hecho el autor entonces a veces se comete el error de llevar un espacio que ya es interactivo porque crea una ilusión en la forma como se está narrando entre viñetas en la composición los colores el ritmo en fin y llevarlo un plano donde le agregamos otras cosas pues a veces no puede dar los mejores resultados algunos autores han dicho que es todavía no son tales y no son meras imitaciones en formato digital del cómic en papel en la que el scroll el puntero se usa como remedio del pan de la página impresa o sea para pasar entonces ahí hay unas dificultades porque la ilusión que da la pantalla digital a veces no se completa con lo que está pasando aunque hay unos ejemplos que se salen de esos trabajos hay compañías como panel sindicato que está trabajando por crear cómics digitales que no rompan las convenciones a que no que no sean tanto cómics o vídeos animados sino que estén pegados a las convenciones narrativas que todas las tradiciones de cómics tiene es muchos de estos derechos de esos cómics publicados por panel sindicato de hecho han sido ganadores de los premios seis ver en la categoría de web cómic o cómic digital acá hay otros donde se premia sobre todo trabajos hechos sobre para para plataformas aunque muchos de esos trabajos luego derivan en trabajos impresos y acá hay una cuestión pues distinta sobre todo porque el espacio de la página permite pues el espacio digital permite llegar a muchos públicos permite jugar con formas y colores y bajar costos lo que hacían también los cómic books de alguna manera hay una resonancia en lo que el poder de difusión de lo que fueron los cómic books a lo que pueden hacer los cómic digitales aunque todavía no 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 se ha podido lograr como una buena forma de monetización de estos trabajos hay unas formas que permiten como pagar lo que se considere o no hay unos estándares de pago otros simplemente se piratean entonces hay unas hay unos conflictos en esos trabajos y otra otra de las opiniones sobre los cómics digitales es los cómics siempre ha estado vinculados al papel de la imprenta y de hecho eso es lo que muchas de las novelas gráficas habían rescatado ser libros físicos ser una experiencia táctil con tintas con las con las formas que eran formas recicladas de los otros formatos que ya veíamos pero en el espacio digital pues eso eso es distinto entonces ahí habría una gran pregunta de cuál sería un poco como el futuro y más hoy por términos de difusión y porque hay unos problemas que están teniendo muchos editoriales que no tenían preparadas en sus publicaciones de forma digital por todas las convenciones que requieren no es lo mismo el paginado la estructura de la pantalla que muchos tienen no no sea es distinto presentar un cómic para un celular que presentarlo para una pantalla de computador que dependiendo las dimensiones es horizontal la forma y la progresión de la vista sobre sobre lo que se está contando es distinta sea la experiencia cambia de forma radical no tanto como cambia o como es la traslación en la literatura que puede ser más simple de alguna manera hay otros ejemplos también este caso de que duer que en algún momento creo que en el año 2012 2013 publicó un cómic que se podía descargar en una aplicación y que se llamaba como experiencia táctil y creo que se llamaba así que parte de ese trabajo luego el publicaría en fabricando historias este tenía una particularidad era que chris uerr quiso experimentar cómo sería un cómic digital en su caso y las formas de aparición según donde uno tocará en la pantalla pues así mismo vayan apareciendo las viñetas y se ve armando la narración así digamos como ya va haciendo el recorrido que tiene todo ese espacio de los primeros formatos de tiras hasta digamos un punto que todavía no se ha desarrollado del todo que es el cómic digital pero que sigue teniendo muchas convivencias entre sí y que hasta el momento pues no se ha inventado un nuevo formato distinto para las publicaciones a pesar de que han habido migraciones sobre todo en la red pero estos no son muy distintos a los que ya se venían publicando voy a mirar cómo estamos de tiempo no sé si hay preguntas del público que está observando en su momento la charla pero estos grandes rasgos es básicamente muchos de los formatos donde se ha publicado el trabajo bueno que hay una pregunta que no va tanto a los formatos y que no que es una pregunta sobre mil ferries que es una autora que fue casi como una aparición espectacular en la tradición de cómics de los últimos años y la pregunta es de catalina aguilar sé cómo se volvió una autora tan top en tan poco tiempo bueno yo haría no tanto mágicamente ella entiendo que fue ilustradora de profesión durante muchos años trabajando para para espacios médicos y demás y que en algún momento tiene un accidente hay un contrae un virus que se llama el virus de miro occidental y que le paraliza parte de las extremidades y hace que ella no pueda dibujar ella era una mamá soltera pierde su trabajo pierde muchas cosas y durante mucho tiempo pues tuvo que alejarse de eso y en la parte de recuperación pues empezó a una maestría creo que fue en chicago y empezó a recuperar oa volver a a construirse como dibujar y le hizo toda esta historia que conocemos sólo hasta ahora una de las partes que lo que más me gusta son los monstruos que fue un punto como de revolución sobre todo por toda esa elección de estilo la historia como la contaba y que tenía mucha consonancia con el trabajo de linda barrio otros autores que hacían ojo en casi tu cuaderno escolar un espacio que no se parecía casi nada de lo que se había publicado hasta ese momento con muchos registros muchas formas con una historia muy fuerte y que es casi que difícil de copiar esto es una historia pues que hizo que se volviera muy famosa sobre todo porque es un cómic que no se le parecía en gran parte ninguno o revolucionaba yo revolucionaba porque es difícil porque no es una autora que se pueda imitar sin caer en el error de de hacer uno casi lo mismo para mirar más preguntas gracias carolina por preguntar santiago red se puede se recomienda de fanzines bueno yo recomiendo muchos fanzines sobre todo de los que conozco muy cercanos de los fanzines de medellín los hay un fanzinero que es genial que admiro un montón que es marco noreña es un autor que ha venido publicando sus trabajos sobre todo en estos espacios que todavía son marginales todavía subyacentes y que hay una hay una hay un caso con los fanzineros y es qué así no publiquen la gran novela gráfica porque es que yo tengo problemas con la novela gráfica en el sentido que no es un espacio donde el autor se vuelve más importante entonces cuando yo llegué a hacer la gran novela gráfica es como que logro o llegó un espacio mejor no los cómics como hemos visto tienen muchos espacios donde pueden aparecer los fanzines son uno de ellos y es tan autor de cómic y debe ser tan respetado un autor de cómic fanzinero como el que hizo la gran novela gráfica porque de alguna manera la etiqueta nos puede confundir lo recomiendo mucho los de medellín los cómics de de gelatina de casetera muchos de los fanzines que se publicaban antes a principios del siglo 20 en colombia se me escapan muchos nombres pero recomiendo autores de medellín de bogotá de cali que trabajan en fáciles yo no soy muy comprador de fanzines porque a veces se me sale el orden conozco algunos pero si entiendo muy bien que como formato es tan válido como cualquier libro publicado en una editorial otra pregunta cristian ocampo mario según todo este recorrido expuesto como crees que le da el futuro del cómic en términos de difusión temas y autores ahorita hay un replanteamiento del cómic digital porque muchas editoriales han cerrado los canales habituales de difusión de las historietas cristian y eso está haciendo replantar a muchos autores como llegará a los públicos debido al distanciamiento si bien lo que está pasando es muy nuevo y nos está haciendo preguntas todos los días la difusión en términos digitales siempre será una vía aunque muchos autores prefieren el formato físico y respecto a los temas de autores hay una cosa que le hace poco que de unas series que está publicando un crítico divulgador español que se llama gerardo vilches donde él hablaba en una acción a reseña sobre la plaga de los cómics cuando aparece la censura que es un libro que publicó spot editores de españa y parte de lo que él decía si no soy tan equivocado es que él se está preguntando que de alguna manera se está gestando una censura en la representación o en esa libertad que muchos cómics tenían sobre todo hasta principios del siglo 20 porque se está como captando esa forma de representación y el cómic deliberadamente está ganando una etiqueta para para ser difundido en muchas partes como el cómic se está volviendo adulto eso sobre todo vale es porque se volvió serio o porque se volvió no en la gráfica o porque ya nos cuenta temas importantes a mí es a mí eso encierra un problema y es que está dejando de lado muchos temas muchos formatos como los fanzines como temas incorrectos con el ánimo de volverse adulto por ese serio volverse muy importante entonces por un lado el cómic digital es una gran posibilidad pero no sé hasta qué punto esa esa ansia del cómic adulto del cómic que cuenta temas importantes y serios puede volverse una forma de censura no directo gracias christian lorenita sánchez dice cuál sería tu formato ideal de cómic y hacia dónde crees que van o esperas encontrar un futuro para mí los formatos son todos lo que pasa es que uno como latinoamericano no ha tenido todos o sea en mi caso yo empecé a leer cómics no hace muchos años se hace como usar es decir si conocí algunos algunos historietos en algún momento pero no siempre tuve cómics en mi casa porque yo no leía de niños ni de bibliotecas y no como teníamos el problema de que no teníamos distribución porque por una ley del libro que había marginado la distribución comercial de cómics en colombia no todos los formatos no nos tocaron del todo o sea las tiras como se publicaban en norteamérica o las revistas como se publicaban en el que se siguen publicando en japón estos formatos no nos llegaban del todo nos han llegado sobre todo novelas gráficas ya estas adultas bien hechas de persépolis watchman todos estos tipos de trabajo para mí el formato ideal son todos todo aquel espacio donde se puede hacer una historieta a mí me faltó incluir uno hay un espacio que de alguna manera trabajaron paco roca y álvaro pons autor español y crítico español en un museo de valencia recién ley como parte de la información que estaba en la exposición y es que hicieron de toda la sala de exposición la página de la historia los formatos son tantos tan posibles que incluso la pared o sea una estructura de una casa es también un escenario posible formato para crear historias entonces los formatos son muchos y yo me quedaría pues con todos no le voy con una última pregunta esta de julio césar rodríguez julio cero rodríguez los saludos es un autor de cali con unos libros muy buenos una serie muy bacana que mezcla género negro policial bueno muchas cosas en cali se la recomiendo un montón dice mario saludos el de cerrado cómics qué buena charla respecto al tema de cómic digital qué opinas sobre el purismo de ciertos cómic digitales de trasladar el lenguaje impreso a la pantalla en la intención digital parte del lenguaje de nuevo cómic si lo que pasa es que ahí está como como parte del de la duda en el asunto y es por un lado no solamente se trata de presentar lo que iba a estar impreso en la pantalla ya sino encontrar cuáles son los recursos precisos del espacio digital pues que el espacio digitales es muy extraño que puedan servir para hacer una publicación de cómic de manera digital y de forma ideal la vaina es que yo no soy muy lector de cómic digitales yo de hecho le cogió mucho cariño a los cómics leyéndolos en formato físico y me cuesta mucho aunque empecé en primera instancia leer cómics en pantallas cuando no los podía conseguir no los podía conseguir de forma física en colombia eran difíciles de conseguir si no conseguías importados y demás y para ese momento pues lo leía los descargaba y los y los leía a través de como esa configuración de cbr que la cual hacía que tuviera un recorrido muy distinto sobre la pantalla de cómic de sólo a la página de cómic que a mi juicio una página de cómic se lee en primer lugar como en dos dimensiones una apreciar la apreciación total de la página cuando no ve toda la estructura de la página y 2 por partes si bien en secuencia o no y esto pues porque el cerebro reconstruye la información y le permite ir y venir en los espacios narrativos que una página de cómic ofrece y a veces en lo digital hay fracturas de esto porque se corta porque solamente te muestran una sola viñeta y entonces eso altera la composición porque es que la viñeta existe porque está en relación con con otras que están arriba o abajo en fin entonces creo que esa es como dices purismo todavía es es una gran incógnita aunque hay muchos ejemplos hay un buen trabajo que yo les recomiendo de las referencias que es cómic digital hoy que es un trabajo publicado en el 2016 por la asociación de críticos cómic de españa y ahí hace en una presentación amplia sobre lo que eran los cómics digitales por lo menos hasta el año 2016 aunque muy buenos ejemplos hace poco la fundación nuevo periodismo en los premios gado premiaron un cómic de un autor de centroamérica que era todo un cómic era un friso que se movía por la página y se extendía de forma horizontal no recuerdo ahora muy bien ese trabajo pero hay otros que si tratan de jugar con las convenciones de una manera más acertada que ese tramo se parece mucho a lo que hizo yo usaco y que lo mostrar al principio cuando hizo ese ese friso o ese acordeón sobre todo para mostrarle el lector cómo era ver de frente el horror de la guerra que eso es algo que se retoma en esta película de san méndez creo que es el director es de 1917 cuando el recurso cinematográfico es grabar todo en un plano alargado creo que ya no hay más preguntas espero me despido muchas gracias a las personas que se conectaron que estuvieron acá este panorama pues es es muy corto siempre hay omisiones pues porque el espacio no permite también es un tema que dentro de todo lo que uno puede explorar en los cómics es un tema de investigación muy pertinente ver los formatos explorar entenderlos dentro de todo lo que es una historieta porque esto es solamente una de las partes de la historia por la otra parte por otro lado están los tipos de impresión bueno en fin hay muchas cosas la traducción hay muchas cosas que son importantes en los cómics ya me despido muchas gracias a la fiesta del libro los eventos del libro al área cultural del banco la república y por último pues hay una recomendación para mucha gente donde puede conseguir libros pues en librerías del país están en medellín pueden ser en ex libris en ex libris hay muy buenos cómics en libros antimateria que muy buenos cómics si no tienen dinero para comprar libros siempre recomiendo las bibliotecas son siempre muchos de los cómics que he podido leer han sido prestados en bibliotecas la red de bibliotecas del banco de la república desde hace muchos años tiene muchos libros en popayán está de hecho la colección más grande que tiene de las bibliotecas en la red y te cae con fan de la biblioteca pública piloto en fin muchas muchas gracias por por estar y invito para para una próxima charla que ya irá en otra dirección de otro tema que ha sido de muchos intereses y que encontraba muchas referencias porque me gusta mucho la poesía es cómo funciona la poesía en una página de historias lo invito ya estaremos diciendo fechas exactas y demás y muchas gracias por haber estado si tenemos preguntas pues por ahí nos trataremos de comunicar muchas gracias hasta luego gracias